Tras la reunión de coordinación del COE y entidades involucradas en la lucha contra el SICA y Dengue, la alcaldesa del distrito de Alto Larán, doctora Ana Sotecán, ratificó su compromiso con su pueblo de priorizar acciones con respecto de la salud de sus habitantes. Asimismo, se refirió a los trabajos que aún se ejecutan producto de los embates de la naturaleza, enfatizando que la salud del pueblo debe ser tomado como primer y principal medida. Sí, bueno, ha sido un momento de pronto de intercambio de ideas, yo mantengo de pronto mi manera de pensar, considero que primero es la vida y la salud de las personas, pero así es, es ahí siempre el intercambio de ideas y cada uno mantiene su posición. Tomando en cuenta también que Alto Larán ha sido un distrito bastante paliado, por los embates de la naturaleza. Sí, mira, nosotros acabamos ya de preparar todas las fichas, venimos trabajando en ello, ya hemos trabajado Santa Fe, el Taro, hemos trabajado Guamanpali, hemos trabajado Conta, de pronto con los recursos que se nos ha transferido de parte del gobierno central, priorizando los sectores donde han sido de pronto, donde se ha producido la inundación. También tenemos el trabajo en el sector de Piedra Rajada, en Lunche, estamos iniciando el día lunes, tenemos más o menos 300 metros lineales de canal de regadío destruido y más de mil metros lineales de canal colapsado y colmatado. Y es nuestra preocupación, nuestros agricultores también, porque de alguna manera ellos riegan sus plantas con ello y cantidad de terrenos agrícolas perdidos, pero ahí estamos, trabajando en el sector de Lunche, en Piedra Rajada, hemos trabajado en Ayoke, la desformatación de su río donde estaba en riesgo todo un pueblo, el pueblito de Ayoke. Se han hecho las coordinaciones de pronto con los diferentes representantes de los centros poblados, de tal manera de que podamos apoyar a todos. Está quedando pendiente el tema de desformatación de canales de ahorita, que también ya estamos preparando la ficha técnica para poder intervenir esos sectores. Hay bastante disponibilidad entonces de continuar con la ayuda, como usted lo ha dicho, para la salud del pueblo, que es lo primero. Sí, bueno, de hecho, o sea, para mí considero que es lo prioritario. Sé que tengo como autoridad local varios problemas en mi distrito, pero que gracias a Dios venimos saliendo poco a poco de lo que la naturaleza pues ha ocasionado, ¿no? Pero sin embargo estoy aquí, como bien lo ha dicho, la responsabilidad de salud cumpliendo una de nuestras funciones y obligaciones como autoridad local y estar aquí pues para poder contribuir y articular todos los esfuerzos posibles para garantizar de pronto que el tema del dengue, el zika no se puede expandir aún más, ¿no? Trabajando todos juntos como autoridades locales, con todas las instituciones públicas, sé que vamos a lograr sacar adelante ese problema por el cual viene atravesando nuestra provincia de Chincha en este momento.